¿Cuáles son los peces que tienen mala fama por su aspecto? Este particularmente, el que comúnmente lo llaman vieja el agua, que van a ver que tiene una estructura muy particular, la boca la tiene en la base del animal, la tiene porque justamente es chupadora de fondo o limpiadora de fondo y es un animal detritívoro. Tiene la misma función que muchas veces se lo adjudicamos solamente al sábalo, pero que ella chupe el fondo significa que está limpiando de los sedimentos, o sea de los detritos que precipitan de la materia orgánica y devolviendo los nutrientes al agua, para que esos nutrientes después estén disponibles para las plantas, para otros peces, etc. O sea que la vieja el agua es bienvenida a nuestros arroyos.